hola familia buenos días por la mañanita son las nueve de la mañana de un lunes voy transitando de Navajoa hacia los Mochis es para que vean nada más el paisaje de todas las tierras de de cultivo de por aquí y así está todo el el paisaje todo así como como ustedes lo ven como lo que antes aquí era desierto la gente como lo convirtió en tierras de cultivo enormes bueno a ver si puedo otra velocidad así ahorita voy a seguirlo un ratito ese es su panteón pegadito al cerro y luego y luego seguimos en la carretera otra vuelta otra vuelta soy yo el barrabá quien los saluda echándole venidas para allá para México para México me voy por arribar a Mochis en un ratito y luego sigo todo el día toda la noche todo el día para arribarle por allá por si puedo en la tarde o en la noche ahí se verá ahí se verá el comentario pues mientras disculpen el paisaje y así está todo estamos cerquita del mar aquí aquí queda Topolobampo ahí por Mochis ahí este ahí queda el mar y como es en finales de noviembre principios de diciembre todos los señores que trabajan allá en Estados Unidos es temporada de que vienen para acá para México visitar a su familia pasan y pasan y pasan camionetas cargadas con todo lo que traen de por allá pero que tal los cerros de aquel lado las pequeñas montañitas que tal como es que está ahí está pequeñita pero está curiosa tipo peña del desierto está cerquita pegadita la carretera y le seguimos todos los son granjas avícolas hay muchas por este rumbo bueno deje a ver si le pongo otra vez sale y el cielo limpiecito 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 ahí va otro señor de los que vulgarmente les llamamos braceros ilegales aquí en México se les llaman lavaplatos si no trabajan en el campo trabajan en el servicio de comida de Estados Unidos entonces aquí la gente normalmente si los conoce y pues con todo respeto para todos ellos cualquier trabajo que desempeñen allá es digno sea el que sea mientras deben de comer a su casa y no se olviden de la familia que tienen de este lado cualquier trabajo es muy digno muy respetable y así como esta camioneta que nos acaba de rebasar así hay muchas la temporada aquí antes se ponía un reten muy importante durábamos horas y horas para pasarlo de Mochis hacia la Bojoa y ahora ya lo quitaron ya está libre el paso pero sigue estando el pobladito es el último poblado antes de llegar a Mochis nos vamos a llevar a una zona de de curvas que están antes de la caseta de de Santín en la entrada de Mochis como ven el paisaje así era normalmente desértico como se ve que la gente ha trabajado muchísimo para convertirlo en tierras de cultivo caramba es de admirar gente muy trabajadora por estos lados ahí está otra granja avícola y le me armo tantito porque ahí está la la curvita que curvea un poquito cerrada la curiosidad de esa roca que se veía la curiosidad de esa roca que se veía y aquí viene otra curvita y aquí viene otra curvita perdón gente trabajando en la orilla de la carretera en la orilla de la carretera bueno para subir con calma ahora sí está muy tranquilito el tiempo estamos en principios del mes de diciembre y ya está empezando a llegar el aire frío de lo que es el invierno del norte del continente está bonito este robo lo que exactamente es antes de llegar a a ver si puedo tomar la panorámica de mochis llegando porque hay que andar con mucho cuidado ahí en la pasada vamos a ver la panorámica de allá es una pequeña muestra de lo que es el desierto por aquí todo aquello está como le llaman terreno virgen nos deben tierras de cultivo bueno ponemos cuidado ya van las bajaditas antes de llegar a la caseta mis hijos no conocen esta parte de la república a ver si el video les da una muestra de lo de lo bonito que está por acá espero que sí les agrade y este no es imposible que que me acompañen al viaje bueno ya para aquel lado es mochis aquí le empezamos a bajar para llegar a la caseta de cobro allá está delante les mando saluditos familia de los barrabás que los saluda desde el bello lugar de los mochis en el lugar de Sinaloa tomando la panorámica todo está rumbo espero que les agrade bueno no me despido quedo pendiente para el siguiente video a ver si es posible que pueda yo tomar la pasada de mochis no se ve absolutamente nada la pura pasada sobre la carretera nada más y como ya voy a arribar a la caseta de cobro me queda un minuto y medio de tiempo a ver si la puedo pasar no se dan cuenta no se le gusta el federal de aquel lado pero lo que puedo hacer es dar por terminado el video antes de de pasar hasta que me vaya a decir algo son muy especiales señores por acá ok no me despido les deseo lo mejor de lo mejor les deseo muchas bendiciones y hasta la próxima ok ok sale bendicitos y y y y y y y y Gracias.